Bienvenidos a un nuevo programa de Acción Preventiva, para informarle de las acciones realizadas por el Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Trabajo basado en tres ejes fundamentales, seguridad, prevención e investigación, para brindarles protección a todos los guatemaltecos. Soy Alex Cosac. Y yo, Wendy Álvarez. Bienvenidos a Acción Preventiva. Desde la Ciudad de Guatemala, a través de www.mingo.gov.gt y su canal de gobierno, el Ministerio de Gobernación, en una Acción Preventiva. 89 guatemaltecos viajaron a República Dominicana como parte del primer grupo que recibirá el curso de Agentes de Vigilancia y Tratamiento de Privados de Libertad. Esto en el marco de la implementación de un nuevo modelo de gestión penitenciaria, con el cual se pretende reducir la reincidencia y garantizar la reinserción social. Realmente yo me siento muy bendecida porque sé que puedo ser parte de un cambio para Guatemala y más que la bendición para mí, yo pienso que la bendición es para todo el país porque las personas que están presas realmente son humanas y merecen ser tratados como lo que son, como humanos. Y pues yo veo esto como un gran cambio para Guatemala y como el gran equipo que somos, ahí vamos con todo para República Dominicana, a dar todo de nosotros, a prepararnos para venir a Guatemala y sacar ese proceso adelante y continuar como lo ha hecho República Dominicana con el sistema que tiene. Sí, es el primer viaje de la nueva guardia del sistema penitenciario que va a ser el cimiento de ese nuevo modelo del sistema penitenciario que pretendemos impulsar a nivel de Guatemala. Es el primer grupo de 89 personas que van a terminar su proceso de capacitación a República Dominicana donde van a recibir los principios filosóficos de este nuevo sistema que ha sido galardonado mundialmente y considerado como el mejor de América Latina. Y por supuesto van a conocer la realidad de ese nuevo modelo de gestión del sistema penitenciario en República Dominicana que básicamente está fundamentado en el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad y en los procesos de reinserción, rehabilitación y reeducación de cada una de las personas que se encuentran privadas de libertad, con el fin de que se reinserten al país de una manera positiva y no de una manera delictiva en el sentido de que vuelvan a delinquir. La comunidad internacional nos ha estado acompañando desde el principio. Ellos creen en el nuevo modelo penitenciario de República Dominicana y por supuesto han invertido recursos monetarios importantes que nosotros como gobierno de Guatemala no tenemos. Ellos han financiado todo el proceso de acompañamiento que han tenido y es gracias al apoyo de INL de la Embajada de Estados Unidos. Hay personas que fueron seleccionadas para desarrollar funciones de carácter de rehabilitación, funciones relacionadas con el control, la seguridad y la vigilancia de los privados de libertad y también personas que fueron seleccionadas con el fin de que desarrollen actividades de carácter administrativa. Pues es una gran oportunidad y no solo para mí también, sino que es más, podría decirse, para el pueblo, porque a través de este nuevo modelo nosotros podemos cambiar el sistema, ¿verdad? Ya que sabemos que el 60% de los crímenes son organizados desde las cárceles y nosotros como grupo tenemos la oportunidad de cambiar eso. ¡Gracias! Luego de sostener una reunión de coordinación con altos mandos de la Policía Nacional Civil a efecto de la recuperación de la 6ª avenida de la Zona 1 de la capital, el viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Axel Romero, informó que será de prioridad para el Ministerio de Gobernación y de la institución policial. Nosotros tuvimos una reunión de coordinación con los mandos de Policía Nacional Civil a efecto de planificar la recuperación de la 6ª avenida como una prioridad de este Ministerio y de la Policía Nacional Civil en virtud del uso que debe tener esta calle real para la población guatemalteca. Nosotros lo que queremos es recuperar este espacio como un espacio de convivencia y como un espacio cultural para el centro histórico. El Ministerio de Gobernación a través de las diferentes unidades de la Policía Nacional Civil y el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAD implementó a nivel nacional el Plan de Seguridad 17-2016, Prevención de la Violencia y el Delito contra el Turismo en Guatemala, con el cual se logró reducir en un 70% los hechos delictivos en los primeros seis meses. Nosotros hoy estamos presentando los resultados de seis meses de trabajo del Plan de Atención al Turismo, en donde prácticamente todas las unidades territoriales de policía y las especialidades han hecho un trabajo de articulación por medio del Plan General 17-2016, en donde se han obtenido resultados sustanciales en la disminución de hechos cometidos en contra de turistas. La disminución del mismo periodo de tiempo del año pasado a este año es del 70%. Este año solamente se registran 48 casos, a diferencia de los 162 registrados en el mismo periodo del año pasado. La Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil realizó una serie de actividades educativas en la Escuela Rural Mixta Rubén Darío, ubicado en la zona 6, Pocotales, con el objetivo de brindarles información de cómo prevenir las pandillas, el bullying y el consumo de drogas. La Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil realizó una serie de actividades educativas en la Escuela Rural Mixta Rubén Darío, ubicada en Pocotales, zona 6, para proporcionarles información sobre cómo prevenir las pandillas y el consumo de drogas. El día de hoy a ustedes, niños y niñas, les pido que nos apoyen en la construcción de un mejor país. Sabemos perfectamente que ustedes ya son el presente y tenemos claro que la energía total de un nuevo país está bajo la responsabilidad de ustedes, niños y niñas. Ayúdennos a construir un país más seguro, un país donde ustedes tengan libertad de cómo caminar, de cómo andar, de cómo hablar, de cómo comunicarse. Ustedes son el porqué de estarnos el día de hoy acá vestidos con un uniforme para prestarles seguridad, pero también para orientar el camino que arduamente han iniciado desde sus casas, así como también esta ardua labor que tienen sus queridos maestros. Por favor estudien, supérense, no dejen de soñar, sigan estudiando, pero sobre todo, sobre todo no dejen de soñar. Dentro de los actos realizados por la PNC, se contó con la obra de teatro El Pastocito Mentiroso. Además, asistieron payasos que arrancaron risas y aplausos a los alumnos de dicha institución educativa. Luego realizaron una serie de juegos enfocados a prevenir la violencia y el delito. El director general de Prevención del Delito de la PNC, José Antonio Subán, comentó que el objetivo es motivar a los estudiantes a no involucrarse en pandillas, a evitar el consumo de drogas. Subán comentó que en lo que va del año han visitado 800 centros educativos y capacitado a 100.000 estudiantes a nivel nacional. También hizo un llamado a los padres de familia para que continúen con la educación preventiva y así evitar que los niños sean víctimas de la delincuencia. El Ministerio de Gobernación, también llamado Ministerio del Interior, es uno de los 14 ministerios que conforman el organismo ejecutivo del Gobierno de Guatemala, bajo la dirección del Presidente de la República. Su función primordial es formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio y refrendar los nombramientos de los ministros de Estado. El Ministerio de Gobernación cuenta actualmente con cinco viceministerios, Viceministerio Administrativo, Viceministerio de Seguridad, Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, Viceministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Viceministerio de Antinarcóticos. Además cuenta con las siguientes direcciones generales, Dirección General de la Policía Nacional Civil, Dirección General del Sistema Penitenciario, Dirección General de Migración, Dirección General del Diario de Centroamérica, Dirección General de Servicios de Seguridad Privada y Dirección General de Inteligencia Civil. La seguridad pública se entiende como una situación social que se caracteriza por un clima de paz, convivencia y confianza que facilita a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y obligaciones y el goce de sus bienes. Lo que incide en generar condiciones de bienestar para la población, es deber del Estado garantizar la seguridad pública, lo que implica que el Ministerio de Gobernación y sus órganos específicos deben formular soluciones de seguridad pública y ejecutar acciones preventivas y de persecución del delito. Ante las más de 300 capturas de presuntos violadores en lo que va del año, la Policía Nacional Civil hace un llamado a los padres de familia para mantener la comunicación en el hogar y así evitar que sus hijos sean víctimas de agresiones sexuales por parte de familiares o vecinos cercanos. Veamos. La Policía Nacional Civil ha capturado a más de 300 personas quienes son sindicadas del delito de agresión sexual o también de violación. Estas personas han sido capturadas en distintas partes del país y en su mayoría han sido personas que pertenecen al mismo núcleo familiar. Esto significa que el mismo familiar abusa sexualmente de otro familiar. Es muy importante para la policía la denuncia y es así como se ha logrado la detención de estos presuntos agresores sexuales y violadores. También se han capturado a presuntas personas sindicadas de ser violadores en serie o violadores seriales que tienen un mismo patrón de realizar sus hechos anómalos o sus hechos delictivos y de esta manera se han ubicado y se han puesto a disposición de los distintos jueces y también se han logrado detectar a personas que utilizan redes sociales para poder cometer los fines delictivos, en este caso las violaciones. Pero en su mayoría han sido detenidos personas, padres de familia, tíos, primos, abuelos, hermanos o amigos muy cercanos a las familias quienes son en su mayoría los presuntos agresores sexuales. Todos tenemos hijos. La Policía Nacional Civil recomienda a los familiares, a la madre de familia, al mismo padre de familia al tener una estrecha comunicación con sus hijos, ser el mejor amigo de ellos, tanto ahora en estos tiempos modernos en casa y también en las redes sociales. Poder tener la confianza de poder platicar lo que está sucediendo dentro del hogar o dentro de otro entorno social y así poder determinar en qué momento nuestro hijo, nuestro familiar cambia de actitud para poder determinar qué es lo que está sucediendo dentro de este marco, ¿verdad? De lo que está sucediendo específicamente en delitos sexuales. Es muy importante la denuncia, romper ese tabú, romper esa especie de vergüenza. Eso no es una vergüenza. Hay que denunciar, capturar al responsable. Es nuestra misión. Pero necesitamos que usted denuncie, que usted rompa el tabú de tener vergüenza porque la gente se va a enterar que esta persona violó. Y en este caso la Policía Nacional Civil necesita de usted, que usted denuncie al presunto violador, al presunto agresor para poderlo llevar tras las rejas. Los menores de edad pueden acercarse a la estación policial a comentar lo que está sucediendo en su hogar. Pueden comentárselo a un profesor, a una maestra de su centro educativo y ella pues se los va a acompañar también a una estación policial para poder denunciar. Es muy importante la denuncia, no dejarse utilizar. Los jovencitos no confiar en nadie que les ofrezca algo a cambio de ustedes entregar algo en las redes sociales. No permitan que a través de una fotografía que ustedes publiquen les van a otorgar algo. Si ustedes publican esa fotografía, aunque ustedes la quiten de su red social, del Facebook o del Twitter, nunca se va a poder quitar porque alguien más la pudo haber copiado y siempre la van a publicar. Tener mucho cuidado con lo que publicamos para no ser víctimas de personas que se aprovechen de ese momento y también no aceptar nada de personas desconocidas. Tener una estrecha comunicación entre padre e hijo. Por favor no mande a los niños en horas de la noche a la tienda o a ser mandados y tenga que hacer recorridos demasiado largos. No dejarlo con personas desconocidas, no encargárselos a personas desconocidas. Siempre tener el contacto inmediato por teléfono, por mensajes de texto o con un familiar que es de estrecha confianza con los niños y usted saber también qué es lo que sucede en cualquier momento dentro de su propio hogar. El viceministro de Seguridad Ricardo Guzmán se reunió con diputados representantes del departamento de Reteuleu para informarles que debido a operaciones estratégicas se logró la reducción de la tasa de homicidios en comparación a la del año pasado. Esta es una reunión muy importante y les diría muy exitosa para el pueblo de Guatemala, sobre todo y en especial para el pueblo de Reteuleu. Es una reunión en la que se pudo manifestar, se pudo expresar y se pudo coordinar las acciones que el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil hace por ese departamento. menos 15 es la cifra, menos 15 muertes es la cifra que podemos decir que ocurre en el departamento. Esto significa que al menos a 15 personas se les ha logrado salvar la vida durante lo que va del año en comparación con las cifras del año 2015. Esa es una de las cifras que podemos mostrar. En realidad son más víctimas a las que se han atendido, pero en el comparativo del año 2015, ese es el dato que se tiene por medio de los equipos preventivos, operativos de investigación de la Policía Nacional Civil en coordinación con todas las instituciones que conforman el sistema de seguridad y justicia. En el Ministerio de Gobernación se realizó la reunión de la Junta Nacional del Servicio Cívico, en donde se aprobaron los proyectos a ejecutarse en el año 2017, con lo cual se pretende beneficiar a más de un millón de jóvenes. Así lo indicó el viceministro de Prevención de la Violencia y el delito, Axel Romero. La mañana de hoy la Junta Nacional sesionó específicamente para hacer la aprobación de los proyectos que serán ejecutados en el año 2017. En este caso fueron aprobados cinco programas, cuatro de servicio cívico-social y uno de servicio militar. Los programas, de acuerdo a la ley, la convocatoria se sacaría en diciembre, la apertura de la convocatoria se tiene para enero y sería para ejecutar a partir del año entrante. Son 1.048 jóvenes los que están ahorita estipulados para la ejecución del año 2017, pero todavía nos queda tiempo en este año para que más programas sean presentados y que otros jóvenes sean beneficiados con el programa. La intención de la reunión también fue motivar a otras instancias del Ejecutivo para que puedan presentar sus proyectos y que podamos cumplir con este compromiso de los Acuerdos de Paz, que es brindarle a los jóvenes otra oportunidad alternativa al servicio militar y que puedan hacer un servicio social y comunitario en beneficio de la población guatemalteca. Pues la idea es de que vean el servicio cívico como una opción de formación y de servicio para el país. Necesitamos de que nuestra juventud se comprometa con el desarrollo y lo que les brinda el servicio cívico es una oferta en diferentes instituciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura y Deportes, también en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que además de obtener un extipendio que le puede ayudar a salir adelante, pues les entrega herramientas de trabajo que les pueden servir también en su currículum y el desarrollo de su vida profesional. Entonces que se acerquen a la Secretaría, al Ministerio o a las instituciones y que participen del desarrollo del país por medio del servicio cívico social. Con la finalidad de contrarrestar la sinistradidad vial, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil certificó a 73 agentes de la PMT a nivel nacional como instructores de educación vial. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil a través del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito da a conocer datos estadísticos desde enero hasta el 18 de septiembre del 2016 son los datos más recientes relacionados al tema de sinistradidad vial en Guatemala. Tenemos registrados 5.810 hechos de tránsito, 1.470 personas fallecidas y 7.027 personas lesionadas. Esto se está dando a conocer hasta este día domingo donde se incrementó la sinistradidad vial durante el fin de semana donde muchos guatemaltecos tuvieron un descanso prolongado, un descanso largo y esto pues lamentablemente va incrementando las cifras de hechos de tránsito. Para poder contrarrestar toda esta sinistradidad vial se está trabajando en temas de educación vial. Precisamente hoy culmina la certificación de instructores de educación vial a nivel nacional. Esto quiere decir que están capacitando a delegados de policías municipales de tránsito a nivel nacional para que ellos puedan replicar temas de educación vial dentro de sus jurisdicciones. Puede ser en centros educativos, puede ser en empresas. El objetivo es que todo el tema de la cultura y la educación vial sea replicado a los guatemaltecos y de esa forma poder respetar las señales de tránsito, respetar límites de velocidad, darles a conocer los factores de riesgo que son los que han incrementado esta sinistradidad vial y de esa forma poderla contener o contrarrestar y evitar más muertes en carreteras. Se tienen 57 instructores de educación vial. Están a minutos de culminar ya sus cuatro fases de capacitación. Se tienen de todo el país. Podemos mencionar hay personas de Zacapa, de Petén, de Retanuleu, personas de lo que es el departamento de Guatemala entre los municipios como Vía Nueva, San Miguel Petapa, Vía Canales, pero se está tomando en cuenta el interior del país que es donde lamentablemente la sinistradidad vial va en incremento. Lamentablemente muchas personas por ejemplo no usan las pasarelas y el 50% de los hechos de tránsito es de personas atropelladas. Por eso se ha tomado mucho en cuenta las PMT del interior del país para que lleguen a sus jurisdicciones y puedan replicar la educación vial. Tomemos en cuenta que el Ministerio de Gobernación ya tiene un convenio firmado con el Ministerio de Educación. Esto permite que ingresemos a los centros educativos para poder impartir temas de educación vial a la niñez guatemalteca y también por supuesto los instructores están capacitados para poder dar educación vial a pilotos del transporte público, pilotos de mototaxis o algunas empresas que reparten productos a domicilio. El cuarto Viceministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones inauguró el curso Sistemas de Información Geográfica con el objetivo de capacitar a elementos de la Policía Nacional Civil y personal de las diferentes dependencias del Ministerio de Gobernación sobre el uso de sistemas de posicionamiento, elaboración de mapas y localización. Acá contamos con elementos de la Policía Nacional Civil, hay el Departamento de Tránsito, hay representantes directos del Viceministerio de Seguridad, hay del quinto Viceministerio, Viceministerio de Antinarcóticos, tenemos también invitados del Ministerio Público. Entonces, hay bastantes instituciones, bastantes direcciones del Ministerio de Gobernación que se van a aprovechar de este curso. Es importantísimo debido a que cada uno de los alumnos asistentes a este curso tiene en sus tareas diarias por ejemplo, hacer informes en cuanto a la situación de seguridad ciudadana y una de las herramientas valiosísimas que tenemos para hacer estos informes y tomar decisiones es la variable geográfica. Esto quiere decir de que todas nuestras actividades o las actividades que los alumnos hoy en día se están capacitando pueden al final realizar mapas de lo que ellos hacen en su trabajo. Un ejemplo, el Departamento de Tránsito a partir de estos conocimientos empezó a elaborar mapas de dónde están concentrados o dónde hay mayor incidencia de hechos de tránsito. Lo mismo es aplicable a las diferentes unidades que se capacitan el día de hoy. Por ejemplo, podemos de una manera fácil y rápida hacer mapas de dónde están ocurriendo determinados hechos ilícitos, por ejemplo, homicidios, robos de celulares, etc. Entonces, para nosotros es importante que nuestros elementos tanto de Policía Nacional Civil como de otras direcciones cuenten con esta capacidad de elaboración de mapas. Este curso se denomina Sistema de Información Geográfica y como pueden ver ahorita se está viendo el concepto que hay detrás de cómo funciona la tecnología GPS, que hay satélites que nos ayudan a posicionarnos y esto es como un insumo para después elaborar los productos que ellos al finalizar la semana estarán en plena capacidad de elaborar. Como funcionarios de gobierno hacemos un llamado a la población guatemalteca para que confíe en las autoridades del Ministerio Público de la Policía Nacional Civil que se esfuerzan en la lucha contra la delincuencia organizada que está extorsionando a la población guatemalteca honesta y trabajadora. En ese sentido le hacemos un llamado para que utilice la línea 1574 donde personal policial les estará atendiendo y le dará un seguimiento respectivo a sus denuncias a efecto de dar con la captura de los extorsionistas. En una extorsión existe un extorsionista y un extorsionado. Pero ¿qué pasa cuando le pones el dedo al extorsionista? Automáticamente se genera confidencialidad de tu llamada una investigación presencia policial y finalmente la captura del delincuente. ¡Poneles el dedo al 1574! Hemos llegado al final de Acción Preventiva. Para volver a ver este programa visite nuestra página de internet www.mingov.gov.gt en donde además se encontrará información de su interés. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Será hasta la próxima semana cuando le traeremos más acciones del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez y yo soy Alex Cosaca. Hasta la próxima. Desde la Ciudad de Guatemala a través de www.mingov.gov.gt y su canal de gobierno el Ministerio de Gobernación en una Acción Preventiva. .